Tras el hecho donde supuestamente el joven Luis Manuel Gómez intentara asaltar a un agente policial, la madre exige que no sea encarcelado. Tienen que mandarlo a su casa y si tiene expediente, que lo hagan cuando ya esté recuperado. Aunque sea con vigilancia, que me lo manden a mi casa. Si es que ellos propinan de que ellos tienen algo. Porque el fiscal me dijo ahora, yo tuve una encuesta, el fiscal me dijo a mi su hijo lo que va a expresar porque tiene dos querés. Gómez aseguró que su hijo solo lo están calumniando. Gómez aseguró que a su hijo solamente lo están calumniando. Para NTN, tu noticiero regional, Jamie Francisco.